Bueno, aquí estamos con una de 25 de Brasil también. Vamos a mirar la fecha. Bueno, ya veréis, son de 25 centavos del 2002. Aquí no parece que tenga ningún error. Tampoco lo tengo apuntado aquí, de que tenga un error por aquí. Vamos a mirar por la otra cara. Bueno, aquí ya vamos a empezar, por ejemplo, por el canto. Como veréis, aquí sale como medio círculo aquí, sobresaliendo después del canto o antes del canto. Luego es una moneda que tengo como quebrada. Ahora, como veréis aquí, tengo una sobrecarga en el triángulo este de la estrella. Aquí tengo un puntín chiquitín que no le voy a dar importancia. Aquí se ve que está también con sobrecarga, como si fuera rota la moneda. Aquí se ve también, aquí se ve un poquito también, con frente como si estuviera un poco rota aquí. Por lo demás parece que está bien. Aquí se ve un poco sobrecarga, poca cosa. Y bueno, yo creo que ahí os lo voy a dejar. Ya dejámosla aquí en... Voy a dejarmosla ahí mismo. Mira, aquí en el hombro se ve también que tiene sobrecarga. Venga, voy a dejarmosla ya mejor. Vamos a ir a por otra. Venga, yo voy a dejarme. Gracias.